O por ejemplo, Jorge, que no se quede estancado, porque yo recuerdo que a veces se quedaba una semana. O sea, porque es normal, es normal, lo que tú dices, bacán, se inunda, tú dices, ya se inundó, par de horas o de pronto un día y tú dices... Baja el agua. Se baja, ¿no? Pero han habido casos en que semanas enteras, por ejemplo, por allá por Bellavista, por allá por la Antilla, por allá es... Sí, todos esos sectores, más que todo, Unida Sur, Unida Oeste, todos esos sectores son, como mencionaba, el sur oeste y es un poco más vulnerable. Entonces, ahí va a demorar la bajada del agua. Entonces, inclusive por ahí están los sistemas de bombeo, que son los que van a ayudar también al desfogue de todo el agua y se está dando mantenimiento también a todas estas estaciones de bombeo. Nelly Arequipa nos saluda y me pregunta un tema un poco más amplio, si el fenómeno conlleva a derrumbes, ya hablando de fenómeno en general, no solamente de milagro, y si estos derrumbes tienen algún tipo, o sea, si tienen consecuencia directa con el fenómeno y si se puede saber si estos derrumbes se dan en algún sector. Ahora, siempre ha sido, lo que más he escuchado yo es vía cuenca, ¿no? Y si esto es porque se da, Jorge. Sí, efectivamente, por el mismo efecto de la lluvia, de las precipitaciones, se dan los deslizamientos de tierra. Claro. Entonces, como bien lo dice, Milagro no sufre, digamos, de este riesgo, porque no hay, pero podríamos hablar un poco del deslizamiento de los muros. Eso. Entonces, eso es lo que se está dando mantenimiento y reconformando todos estos muros. Inclusive, creo que se van a hacer muros de hormigón en ciertos sectores para que sea un poco más fuerte y no haya este deslizamiento. Más que todo, ¿por qué se da? Por el movimiento del agua, da el sacobamiento de toda esa parte del muro. Entonces, va debilitando, debilitando hasta que se cae. Jorge, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la gente? Han hecho, obviamente, este es un trabajo de comunicación, pero me imagino yo que no se queda solamente acá. Está la gente prevenida, sabe lo que puede ocurrir, sabe lo que puede pasar, porque generalmente es típico que ocurre una desgracia natural y la gente, ¡pucha, recién! Y toman y avisan. Entonces, ustedes están haciendo el trabajo preventivo. Saludos para Adriano Limongi, que está viendo el programa. Gracias, Adriano. ¿Cómo está la gente y cómo está ese trabajo por allá? Efectivamente, estamos dando capacitaciones ya de estas dos semanas anteriores. Hemos estado dando capacitaciones en campo, digamos así, en los sectores. Inclusive, el día jueves también vamos a ir a un recinto a dar una capacitación para que la persona, la comunidad, sepa qué hacer, cómo estar prevenidas. Claro. Inclusive, para que nos ayuden al momento de alguna alerta. Porque normalmente el canal oficial es del 911. Ya. Es el canal oficial para todo lo que hay de emergencias, pero en estas capacitaciones nosotros damos también nuestros contactos para que estemos en comunicación con ellos y ellos sean los ojos en territorio, digamos así. Inclusive, para que ellos mismos nos ayuden al momento de levantar información de las personas que se vean afectadas, como las personas del mismo territorio conocen a sus vecinos, conocen el territorio, ellos son los que nos van a ayudar en todas estas funciones. Jorge, porque hay que decir la verdad, hay que decir la plena y hablemos claro. Este es un tema también que nos corresponde. O sea, es un tema natural, es un tema que estamos advertidos, es un tema que puede llegar, también me toca, también me toca, por ejemplo, si yo sé que este canal está obstruyendo y puedo, y puedo limpiarlo, hacer mi parte, es importante, porque luego estamos lamentando el asunto. Jorge, han existido sectores, porque yo sé, yo sé, a veces entiendo a la gente que te dice, de aquí me sacan muerto, porque no quieren salir, no quieren salir. ¿Han tenido la necesidad de buscar algún tipo de reubicación? Sí, efectivamente hay personas que inclusive durante la emergencia no quieren salir de sus hogares, porque más que todo por la parte delincuencial. Normal. En el momento de la familia se ve afectada, sale de su vivienda, deja su vivienda al interperio, digamos así, y empiezan los robos, la parte de la delincuencia, todo eso. Sí, hay muchas personas que no desean, entonces no lo podemos obligar. No, ya, entonces las personas tienen que ser conscientes de su propia vida, de la vida de sus familiares, muchas personas envían, envían a sus familiares y solo el papá se queda cuidando la casa, pero inclusive a esta persona se le da la ayuda correspondiente, se le da la ayuda humanitaria a la familia y a él que está cuidando su vivienda. Entonces, se está revisando, bueno, de la parte de la dirección de planificación, todos estos sectores que son vulnerables, asentamientos que son más que todos los más vulnerables son los asentamientos irregulares, que no están legalizados, están revisando todo eso. Claro, y por ejemplo, ahí también la gente tiene que poner de parte, porque el mismo nombre lo indica mi querido Pibelisillo, hermano ñaño, que te metes en lugares donde no tienes que meterte, es irregular, y tú sabes que estás ahí metido, y a veces también terminan siendo los que más reclaman. Sin embargo, no hay que desconocer, no hay que conocer la parte humana. ¿Cómo está el tema social, Jorge, dentro del plan de contingencia que tienen para el fenómeno? Bueno, en la parte social, como la parte de la dirección de inclusión social, hace sus brigadas médicas, dentro de la brigada médica también estamos incluyendo capacitaciones sobre riesgos, para que ellos sepan, más de todo, y ver cuál es la situación en que se encuentra cada una de las familias en el sector. Entonces, toda la parte de la dirección social se encarga de todo lo que es análisis psicosocial, psicológico, la parte médica, etc. Jorge, estaba revisando un poco, no sé si el término está adecuado, consecuencias, y hablaba ahí de las consecuencias del fenómeno, hablaba de violencia civil. Eso me quedó un poco ahí. Sí, más que todo, eso es un riesgo que se puede presentar al momento de que las personas quieran recibir su ayuda humanitaria. Entonces, mucho hay las peleas, las disputas, al momento de receptar su ayuda, no, esta ayuda va a ser mía, esta es tuya, etc. Porque hay, como en todo lugar, hay ciertas personas, sabidas, digamos así, que no están afectadas, pero quieren su ayuda humanitaria. Entonces, tener la conciencia también ciudadana de que la ayuda humanitaria va a las personas afectadas, no a cualquier persona, es solamente para las personas que se ven afectadas por lo que es la emergencia, pero es la violencia civil y se encuerda de eso, o sea, es la pelea, la disputa entre las personas, entre la ciudadanía, por recibir, en este caso, ayuda humanitaria, colchones, etc. Ahora, Jorge, ¿tenemos alguna fecha exacta o definitivamente no se puede dar fecha? O sea, los últimos informes mencionaban que decían el 15 de noviembre, pero vemos que el 15 de noviembre no hubo, sino, por ejemplo, recién el día de ayer, medio medio, 28 de noviembre, empezó como que a llovinar, a llover un poco, pero estamos en eso, entonces, hay otros datos que mencionan que a principios de diciembre, a mediados de diciembre, y con mayor intensidad a principios de año 2024. Vea usted, sabe que el 2024 sería el tema. Bueno, lo importante es que el municipio esté teniendo las reglas claras, importante es que el municipio esté actuando, que se esté preveniendo, que esto no quiere decir que no vaya a ocurrir algún tipo de desgracia, que ojalá que no ocurra, pero al menos, Jorge, y quiero de verdad felicitar, porque fácil es no hacer nada, o sea, facilito es no hacer nada. Acá se hace, sin embargo, a veces sí, es muy problemático cuando se habla de temas naturales. Jorge, ¿alguna cosa antes de finalizar? ¿Algún mensaje? No, decirle a la ciudadanía que se tengan informados con canales oficiales, más que todo por los llamados de información errónea, que puede causar caos. Claro. Tener también la predisposición de hacer su plan de emergencia, de identificar las acciones que va a hacer cada uno de sus familiares, cada uno de las personas que conforman su grupo familiar, buscar ayuda al momento de un alojamiento de una familia acogiente con sus propios familiares, tíos, primos, etcétera, que puedan, digamos, dar un techo durante la emergencia, es lo primero que se les dice, y sin el caso de no tenerlo y ni es necesario trasladarse a un alojamiento. Entonces, identificar los sitios donde van a estar los cuerpos de bomberos, todas las instituciones que van a ser de rescate, para el posterior traslado. Y entender todos esos sitios, ver si tu vivienda, su vivienda está en un sector de riesgo. Ah, muy bien. Y si está en el sector de riesgo, ¿qué tienes que hacer? Pues sea, apuntalar bien tu vivienda para que no se vaya con el efecto del agua y estar resguardado durante la emergencia, durante las lluvias, desconectar toda la parte eléctrica para evitar riesgos de retrofusión. Pueden darse incendios. Exactamente, incendios, más que todo con los tanques de gas, por el momento de desaldeaje del agua, pueden desprenderse las mangueras, puede ser medio una parte que se va a afectar por los incendios, muy aparte de la inundación. Entonces, tener mucho en cuenta eso y estar preparado. Muy bien, Jorge Peñaranda, muchísimas gracias por tu tiempo y pues desearles, y no se olviden que el municipio de Milagro tiene las puertas abiertas, no hay excusa. Excusa es que usted no quiera hacer algo. Vaya y pregunte, vaya y tome las acciones, vaya y averigüe cómo está su zona. Gracias, Jorge, nos vemos. Chau, chau. Gracias, gracias. Hasta luego.